¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, en el episodio de hoy, más o menos tengo que terminar de 40 o 45 Es una marca que me hago porque me olvidé de traer otra vez el celular Pero bueno, bueno, tonterías aparte Chicos, bienvenidos a mi sala de cofre Ahí veremos que en la parte de atrás hay unos hornos encendidos, la verdad Me quedó bastante bien la sala de cofres y espero que se quede así por un rato bastante largo Que no haya creepers ni nada por el estilo que estén molestando ahí Ya saqué miniatura para el Twitter Y bueno chicos, quiero ver Darkstone, Darkstone, Darkstone Cobblestone Vale, cuando termine de procesarse toda esta Darkstone me lo voy a poner directamente Y nos vamos a poner a trabajar No sin antes hacer lo que les dije que íbamos a hacer en el capítulo de hoy Vamos a dejar esta Darkstone Cobblestone cocinándose Solo puedo dormir por la noche pero a mi me parece que es por la noche Van a ver que tengo todos los cofres ordenados Ahora cuando amarezca voy a mostrarlos También puse unas cuantas puertas Aquí puse puertas Aquí va a ir cuarzo que es para cerrar básicamente lo que es la entrada Hoy quiero grabar dos o tres episodios de esta serie La verdad estaría bastante bien Ir a una mina, un montón de cosas que tengo planeadas Hacer bastante construcción Ven que la oscuridad se cierne sobre nosotros Cosa que molesta bastante Pero bueno, ahora si supongo que me dejará dormir ¿No? Antes de que... vale No deja dormir Una cosita más Me he dado cuenta Y me interiorecé un poquito sobre el inicio de todos los mods Y me he dado cuenta Que en la parte del menú Tengo esto que es Mod Updater Detector Que la verdad está muy bien También me quiero fijar Porque hay una tecla Que me tendría que estar permitiendo Que no está Utilizar las dos manos en combate A ver Supongo Opciones Controles Archimedes Armored Chaos Draconic Inventorio Mopeds Juego Lycanize Movimiento Vale Ninguno de estos es Multijugador Opciones Neville Project Alchemy Que este va a ser muy buen mod Retransmisión Shadow World Varios No Waila No No estoy detectando cuál es Vale Lycanize No Especial Juego Especial Z Tiene que haber una tecla Que me permita Draconic No Chaos Armor Sets No Por cierto El Armor Sets Le voy a dar a la ñ Y Break No sé Después lo buscaré No sé bien cuál es la tecla Pero En el inventario tenemos Una Bueno En el inventario no Tenemos que tener Una Una tecla Que nos permita Es que no sé cuál es A la P No En la ñ No pasa nada Así que Toqué algo que no tenía que tocar Puedo romperlo Sí Puedo romper bloques Que a veces al tocar algo Se va la capacidad del personaje De romper bloques Vale No El Battle Sheer Era Battle Sheer Ahí está Mini and Blade Esto es No Este es el No 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 Cancel Creo que A ver Vale BG Vale Es esto Y Sigil BG BG Sigil 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 BG Y si yo me pongo esto aquí Quiero probar una cosita Y ahora La U No No es lo que estaba pensando que era Vamos a volver a ese inventario Que no sé dónde está A ver si es aquí BG Me voy a sacar el pico Porque Lo voy a perder Después voy a ver cómo es Quiero ahora otra cosita que quiero probar No me instalé el rey No Lo tengo en otra serie Bueno El tema Vamos a sacar Toda esta Este carbón vegetal parece ser Y la Darkstone Que metí En este horno Este horno Este horno Y este horno LOL Bueno Eso fue raro Volvemos a meter Más darkstone aquí Más darkstone aquí Más darkstone aquí Y aquí Vale Aunque aquí ya no hay carbón Así que lo metemos Y aquí Tiene que haber Más Vale Creo que con esto Ya estaríamos Tengo 64 Y 20 La demás De la darkstone Que no se va a poder procesar Porque creo que no alcanzo Lo voy a poner aquí Y vamos a empezar A construir Lo que viene siendo La parte Que limita Esta zona Recuerden que yo Después esto Lo voy a unir Aquí va a haber Un acceso por abajo Que la verdad Va a estar muy bueno Esto ya Hay que cerrarlo Vale Los bloques Vale Hay veces que no se escuchan Los bloques Y no se por qué Pero bueno Ahí estamos Es uno de los errores Del juego Vale Voy a poner esto aquí Esto lo hacemos Esto todavía no es el sótano Ténganlo en cuenta Porque en el momento Que sea el sótano Yo les aviso Esto Vamos a ponerlo así Después hago una Una entradita También me gustaría saber Si hay otros tipos De puerta También Otra de las cosas Que tenemos que hacer Es que yo me dejé Puntos guardados No sé si lo haremos En este capítulo O en el siguiente Porque tenemos muchas cosas Que hacer La verdad Vamos a usar la pala La garra de topo Ya la perdí Lamentablemente Me hubiese gustado ver Con qué se reparaba Pero bueno Tonterías las justas Vamos a seguir rompiendo Por aquí Y esto Lo tenemos que ir cerrando De tal forma Que quede como piso principal Eso Y va a quedar Y va a quedar Toda una parte De semisótano Que vamos a poder Utilizar libremente Así que si me acompañan Vamos a acabar Todo lo que es Esta parte Y vamos a continuar Con la siguiente La verdad Estoy muy contento Como me está quedando La serie No he muerto La cantidad de veces Que pensé Que iba a morir Tenemos 11 muertes En nuestro ver En el capítulo Número 7 Son un poco muchas La verdad Ah cierto Les tengo que mostrar La disposición De los cofres Ahora cuando termine De construir Seguramente lo haga Y la mina Y ir a buscar Materiales A un bosque Que ya lo tengo marcado Y creo que ese Va a ser mi episodio De hoy Más o menos Es una guía De lo que tengo pensado hacer Que pase otra cosa Que venga un montón Por eso existe Otros episodios En Minecraft Lamentablemente Que aquí En este pack de mods Uno no se puede Fiar de absolutamente nada También Quiero recordarles Una cosa chicos Y es que yo Al principio de la serie Había dicho Que esta iba a ser Una casa Más o menos Por así decirlo Misteriosa Así que tenemos que hacer Doble Doble interfaz Aquí ya hay un agujero Doble pared Por así decirlo Y Básicamente Quiero que se pueda andar Entre las paredes Que sea una Una sala Loca Una sala Peligrosa Por así decirlo Donde puedan haber Monstruos entre medias Que vamos a tener Bichos como Jack el destripador Y esas cosas Creo Aquí tenemos el Witchery Voy a mostrarle los cofres Aquí tenemos el Witchery Aquí tenemos El Abyssalcraft Aquí tenemos Ores Que de paso meto esto Cerebro del zombie Que aquí no va Aquí abajo Tenemos Todo lo que es The gems Are truly fabulous Más este Más este ¿Cómo se llama? Estos pantalones Que quiero ver una cosita Porque esto me parece Que se hace a partir Claro Se hace a partir de Las bases Mira Esto Amber Esto es de Amber Y esto es Amber Y esto es Zafiro Vale Es para ir aprendiendo Un poquito de este mod Porque se ve que es de ascensión Aquí hay huevos Que podemos convertir en spawn Cuando querramos tener Granjas de determinadas cosas Acá tenemos Un mod del Witchery Que lo tenemos aquí abajo No Del Blood Magic Nados del Blood Magic Aquí tenemos Del Necromancy Que también tenemos Vamos a tener Bestias Amigas Aquí tenemos Goblins and Giants Aquí tenemos Nikanites Aquí tenemos Amigos Que nos vamos a llevar El Enderman El bicho este No, no funciona Vale El Enderman Y por si las moscas Si nos vemos muy apurados Vamos a llevarnos ¿Dónde están? ¿No? ¿No? Ahí tenemos cultivables Comida Y el Master Chef Vamos a llevarnos la cama Mascota cama Vamos a dejar los dos aquí Y le vamos a dar de comer Sus pepitas y su lana Que creo que aquí tenía lana Lana Muy bien Y aquí tengo que llevar Aquí tenemos bloques Muy distintos Aquí tenemos más marbles Aquí tenemos Todo lo que es Minecraft Vanilla normal Aquí tenemos Todo lo que son Ores ya acabados Vamos a poner las pepitas Estas aquí Que ya empezó Con mi Enderman Aquí tenemos Espadas Anillos Todo lo que necesito Del mod Tenemos Del Blood Magic Aquí abajo Del Hornos Bloques del Minecraft Con funcionalidad Nightmare creatures Y me parece que Todos los demás cofres Están vacíos Por el momento Y aquí herramientas Varias que ya se estén Desgastando Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que les dije Primero Una armadura Antes que nada Acabo de agarrar algo Vale Tierra Y un hueso Que el hueso va Aquí Ya más o menos Me lo tengo conocido Porque pasé Todo lo que había Ya para este lado Necesito un poco De amor Cariño Y afecto Más que nada Ores Para hacerme Una armadura Mejor Que ninguno De estos vale Para que lo sepan Estamos muy escasos De cosas ¿Saben? Vamos a hacernos Craftearnos Una Un casco Va a ser En este caso Y vamos a dejar El resto Para hacernos Un martillo más Ni siquiera Un martillo ¿Saben? Vamos a tratar De ir con lo justo A la mina Y vamos a llevarnos Madera Eso sí Para comenzar A craftear Madera Tronco Y ahora Nos vamos En busca de Dungeon No Vamos a irnos En busca del bosque El bosque Que yo dejé marcado Que era La marca Voy a tratar De hacerlo todo Caminando Donde dice End Y bosque No Creo que era Lava ¿No? En bosque Obsidiana No Obsidiana era La rosa La rosa Vale ¿Eso de ahí es rosa? Vale Creo que eso de ahí es rosa Posiblemente Me instale El minimapa Chiquito El minimapa Del quest Del Ay Me olvidé el nombre El minimapa Bueno El minimapa Que utilizamos En mi hardcore dragon Posiblemente Utilice Ese minimapa ¿Por qué? Porque ya tengo Los puntos guardados Y tener que resetear Todos los puntos De lo que tengo guardado La verdad Me es un poco Molesto Ahora Si llevo a perder Los puntos Me lo voy a cambiar Todavía no voy a hacer El cambio de Cambios grandes Al modpack Lo voy a hacer Recién cuando estemos Bien de capítulos Déjenme ver Que rosa Dijimos que estaba Por allá ¿En serio? Vale Me voy a tener que Creo que tengo que Cruzar todo el bioma Abisal Y de día Estamos a mitad De día La verdad Lo de las mascotitas Es bastante Interesante O bastante bueno Creo que no Ustedes ¿Qué hacen aquí? Amigos míos No se habían ido Me aparecieron De estos bichos La última vez Aunque este Tiene un poquito Más de vida Que los otros Vale No un poquito Tienes mucha más vida Y estos serán fáciles De derrotar O por lo menos Hasta donde yo creía Vale También me tengo que llevar Las gemas Del Gems Un Truly Fabulos Vale Y vienen sus amigos A ver Vale Estas chuletas de cerdo Van a ver que no tienen Son del pack de texturas Original ¿Por qué? Porque yo las salé Por así decirlo Les metí más sal Me voy a llevar el carbón Porque me sirve Y mucho Tener carbón ahora Me gustaría tener fortuna En un pico Pero no toco En la mesa de encantamientos Tenemos una mesa de encantamientos Normalucha En el yunque Se mezclan los encantamientos Las sal me sirven Pero muchísimo Que salar los alimentos Aquí La verdad Es bastante bueno Una opción bastante buena A la hora de Consumir Lo que sea Vamos a venir por aquí Los calamares También son una buena opción A la hora de comer Parece ser Después del Martyrchef Tendremos cosas Creo que esto es arcilla Bloques de arcilla Vale Vamos a llevarnos Unos cuantos bloques De arcilla Porque el Witchery Lo quiero comenzar Y necesitaríamos arcilla Lo que viene siendo Bastante arcilla Para comenzar a hacer Las cosas del mod Vamos a llevárnoslo Agarramos todo Y nos vamos Un poquito Un poquito Sé que tengo Varias lagunas cerca Vamos a usar El Enderman En este caso Y vamos a Teleportarnos Yo creo que Allá Vale Ese se queda Bugeado Ostras Claro Te teletransporta Al bloque más arriba Que encuentra el Enderman Es una buena opción A la hora de Teletransportarse Me queda Un teletransporte Tendría que empezar A utilizarlos A utilizarlo De forma más Menos loca Como acabo de hacer ahora Vale Abajo Vale 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 Lo utilizo Lo tendría que haberlo utilizado Para teleportarme Desde ahí arriba Y no lastimarme tanto Con respecto a la madera Tengo un bosque enorme Aquí al lado Así que no es tanto problema Y Vale 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 Muy bien Estos árboles La verdad Me sirven mucho Todo lo que es este bosque Me gustaría cruzar el bosque En algún momento Y poder llegar a saber Que hay del otro lado Hay dungeons Desperdigadas Más de lo que pensé Que iban a estar desperdigadas Hay dungeons grandes Que hasta el momento No he visto ninguna Si tuviese el minimapa Como les he dicho Me gustaría tener Un poco más De conocimiento De lo que tengo Alrededor mío Porque ahora Me estoy guiando Solo con la vista Y no me está viniendo Alcanzar lo suficiente No me quiero meter Dentro del bosque Porque en la oscuridad Del bosque Se van a generar Criaturas Vale Siempre me fijo Igual ya encontré Bichos Pero siempre me fijo Que estén difícil Porque a veces yo Eh Un bicho volador Ven lo que les digo No me puedo No puedo sentirse Y estos árboles De ahí Están creciendo Y esos hongos Vale Encontré Fuera del episodio Me olvidé decirles Una casa de brujas Se está haciendo de noche Voy a utilizar la camita Que llevo encima Esta que está acá Porque al fin y al cabo Sirve para eso Esta cama La verdad Está muy OP Creo que esa es la casa de bruja Que había visto yo antes Porque yo pensaba Había una casa de bruja En medio Que yo pensaba Que era un hongo No Esto justo es un hongo Un champiñón Gigante Hay un servo Arbolícola No pregunten que por qué Pero he estado por aquí Cerca de la casa de bruja Y si paso La visito Ahora cuando se esté Haciendo de medio de noche Voy a usar Esto Dormimos Y aparece Que les parece Y esto te consume Uno solo de lana Así que tendríamos que Ir buscando ovejas Y matarlas Lo antes posible Para así tener Si encuentro una dungeon Con mucha lana También Me vendría genial Pero La verdad No creo que funcione Y voy a Tener que utilizar Ovejas Suena mal decir Utilizar ovejas Si También Tendré que fijarme Es que meter dos mods De minimap A saber lo que va a pasar En el episodio Que se buggeó Me parece que yo Entré ahí Pero Lo que estamos buscando En este preciso instante Es esto de aquí ¿Qué es esto de aquí? Bueno Es Darklands Árboles Árboles de Darklands También Da ceguera Este bioma Así que Mucho cuidado Aquí tengo más de Semillas de Solanodela O algo por el estilo Estos árboles Este árbol Tendría que empezar A desaparecer No hay menos Pero no es el caso Parece ser Me está jodiendo ¿No? Se habrá quedado Uno de No Tendría que empezar A Bueno Vamos a dejar este Quiero saplings De estos árboles Porque mi intención Es replantarlos Sé que tenemos Todo un bioma Alrededor Pero Ah si Estos árboles Crecían alrededor mío Así que está bastante bien Vale Estos que ven aquí Excepto por los machos Creo que Las macas Creo que hay otro Que es maco Pero Las macas Son Pacíficas Así que Fotito con las macas Con las A macas A que me tiran Una reposera Y no paro Vale Foto con las macas Muy bien Dejamos a la maca Vamos a extraer Los brotes Que me hayan dejado Estos árboles Que parece que están Tontos Y no se rompen Me cago en No me lo puedo creer Voy a usar Los dos De hierro Que me quedan Para unas cizallas Vamos a empezar A romper árboles Porque Ahí está Ven No se si Lo habré sacado yo O que Vale Y así de paso Me quedo con todo El árbol Y dejamos que caigan Brotes Como este Que está aquí No se si con las cizallas Salen brotes Pero Para mi Que salgan todos Los que tengan que salir No hay más Cuantos Ahí salió otro Creo que con las cizallas Estén más rápido Vale Y ahora venimos A este de aquí ¿Por qué? Porque quiero tener De estos árboles Cerca de casa Creo que ya lo dije Y sería una Muy buena forma De De obtener De esta madera Que la verdad Para una Bueno Se los voy a mostrar Para un Tipo En concreto De decoración Sirve bastante bien Y no se si la puedo Chiseliar A ver A ver Dak oakud Esta es Miren eh Voy a sacrificar Cuatro Pero la verdad Me viene bastante bien ¿Ven? Es una madera Un tanto más negra No es del pack De texturas Así que viene bien Voy a llevar Un poco Un par de flores Que las necesito Para el witchery No se por qué Pero bueno Las necesito Para el witchery Que el witchery Va a todos los flores Decí que no me descargo El botania ¿No? Vamos a sacar Hueso Tenemos Veladona No necesito Y este tampoco Necesito Vale Tendré que empezar A tirar las cosas Que no necesito Voy a llevarme Toda esta madera La mayor cantidad Posible Después a darle Con las cizallas Para así me salen Las semillas Las semillotas Volver a la casa Dejar los bloques Y después nos metemos Dentro de una cueva ¿Qué les parece? El episodio planeado Cuanto menos Y creo que ya Llegueríamos Al punto De coso No sé Por qué no No está texturizado Vale Lo que pasa Con estos árboles Yo les explico Es que Tendrían que tener Movimiento A ver Esperen un minutito Opciones Ajustes de video Animaciones Partículas Todas A ver esto Hecho Hecho No Esto no es Opciones Ajustes de video Animaciones Partículas reducidas Mínimas Portal Animated Lava Animated Water Fire Red Son Flame Void Rain Potion Terrain Animated Perdón A ver si esto Funciona Vale Este es ¿Ven? Que estos Troncos de árboles No sé si El tronco en sí Vale Voy a fijarme No sé si el tronco en sí Dará el mismo Da el mismo Así que Ya está Ya está Ya está Ya está Voy a usar esto como decoración Adiós a los árboles Voy a sacar todas las semillas que pueda de estos árboles Y después Me ocupo de sacar más No hay Problemo Vale Las hojas La verdad Me dan bastante lo mismo Así que si quieren romperse Que se rompan Si no quieren No Así que me voy a quedar solo con los saplings Que me vienen bastante bien Sacamos unos pocos arbolitos Y van a ver como yo Les hago un imperio de un par de arbolitos Un imperio de árboles Obviamente Vamos 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 También me gustaría Y esto no lo he dicho No sé si ponerle O distintos títulos a todas las series Como Vengo haciendo Que es eso de allá Vale otra nube Distintos títulos a todas las series Como vengo haciendo O ponerles un título en general a todas Y poner Uno o dos Cosa Mala de esa Técnica A la hora de De hacer series Que no puedo Tengo como que Seguir el mismo concepto de serie Y al meter tantos mods Que al fin y al cabo Yo ni siquiera Hay veces que ni siquiera Conozco los mods Que estoy metiendo No me sirve mucho Así que De eso pasaría Vamos a sacar Las Dark Wood Glyphs Dark Oak Glyphs Dark Wood Dark Wood Dark Oak Wood Dark Oak Glyphs Vale esto no es En serio Tampoco saqué Dark Vale Sacaría uno más Pero no quiero Tentar a mi suerte Vámonos de aquí Antes de que Pasen cosas precipitadas Tenemos que volver a pasar Por el bosque Así que posiblemente Pasemos por un Coso de bruja Ya estamos Ostras Madre mía Con nada Te haces episodio Aquí Vale Voy a necesitar No me di cuenta De lo que estaba Sacando En el Witchery Me gustaría Empezar Haciendo el horno O los hornos De bruja Que no sé No recuerdo bien Cual iba primero Me parece que voy a tener Que leer un poquito Los tomos Para ser exacto Pero bueno Ostras No me da buen Faria este lugar Vale Vale Vamos por aquí El hacer parkour En este bosque La verdad Se hace bastante difícil Y es la mejor forma De evitar Liadas A ver Que no sea Tan peligroso Peligroso Entre comillas Porque Yo aquí Si no piso bien Me mato Voy a ir por allá Ven Aunque sean hojas de árboles Lastiman Ostras Justo como ahora Caí abajo de todo Que era lo que no quería Tengo que volver a subir A un árbol Aunque hay cerdos Arbolícoras Aquí Aquí hay un No sé qué Vale Me voy a llevar esto Vale Que de esto ya tengo Pero por si las moscas También tengo que pescar Los pescados Del mod Del Masterchef Que escuché Que venían varios Y Encontrar un mar Básicamente Porque creo que son El mod Está tan bien hecho Que discrimina Entre pescados de río Y pescados de mar No me expliques Cómo Pero bueno Ahí Como que los demás Creo que es por el bioma Que hay un bioma Que es básicamente el mar Yo lo que me estoy sorprendiendo Es de no haberme encontrado Ningún bicho todavía De los peligrosos Cosa que se puede llegar a venir Para las paredes Lo que son estos bloques De árbol De tronco de árbol Vendrían bastante Ostras Es que claro Yo tocando las animaciones Soy Mandado a hacer ¿Saben? Vale Vale Que quiero llegar a mi casa Lo antes posible Antes de que se haga de noche Poder dormir en mi cama Porque lana para la cama Andante no tengo Y me queda bastante serie Por delante Así que O apuro no Hoy tuvimos una pequeña Discusión Con un compañero De Minecraft Que me parece que no lo vamos a traer Más a las series Lamentablemente Porque Eso de que alguien se va al lado oscuro Paso Pasa Muy seguido Y en Youtube Y por eso les digo Que tengo en cuidado Muchos Youtubers Pasan Cada vez más seguido Tratar de Trarlo de vuelta Fue casi un Caso perdido Así que ¿Vieron la ocasión De De Hay que ser un héroe? Bueno Ahí como que Casi me cuesta el cuello Ser un héroe Así de risas Y Bueno Ahí está Una vieja historia Espero que Al chaval le vaya bien Que no siga Haciendo las cosas que está haciendo Pero Que le vaya bien O sea Que no En serio Un Vale Muerto ¿Por qué? Porque caes solo con tal arte Porque eres un árbol Nada Nada Hay cosas que a veces Duelen Mucho Que leches Que leches Que leches Eso está nadando Volando Es un murciélago ¿No? Me cago en todo Cambiando de charla Me cago en el murciélago Vale Me voy a alejar de eso Porque no tiene pinta De muchas Guajar a la cueva Es una buena opción Si tuviese más armadura Así que voy a tener que bajar Con un hornito Y Pelar zapatos Porque otra cosa No puedo Aquí tengo que hacerme Un Pedazo de puente Hasta la aldea Desde mi casa Que flipas Incorporar la casa A la aldea Espero que los aldeanos Después de tanto Velociraptor dando vuelta De tanto bicho dando vuelta Sigan vivos Tengo la cama Que le quedan dos usos Y al enderman Que le quedan tres Más o menos Hasta ahora Los bichos tienen Cuatro usos Según lo que estoy viendo Me gustaría Poder subir de una forma Más Tranquila Fácil Sencilla A este par Pero no me está haciendo posible No sé si se habrán dado cuenta Ahora lo que me voy a hacer también Es ir a A plantar Las plantas del witcher Y que no quiero que Se me despilfarren Vale Tengo que tener Darkstone Woodleafs Cerca Voy a dejar Aquí todo lo que encontré Del witcher Que no es mucho Pero bueno ¿Esto qué es? De la visacraft Voy a plantar los árboles Witchery Yo agarré Semillas Nada más Aquí tenemos hierbajos Que se van a ir A cosas cultivables Que creo que estaba Aquí muy bien Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí No Esto va en el Masterchef O no Bueno mira aquí Esto lo dejamos aquí Las plumas Y todo lo demás Va aquí Esto va aquí Esto va aquí Hojas de roble Las voy a dejar aquí En bloques Voy a meter Los bloques Que obtuvimos De los árboles Esto también Esto también Esto también Después En comestibles Voy a dejar Esto lo hago esta vez Pero no lo voy a volver a hacer Normalmente voy a dejar Las cosas En un mismo lugar En comestibles También va Lo de abajo Va esto Los árboles Ahora los planto Aquí voy a dejar Un poco de carbón Que conseguí Aquí voy a meter La arcilla Muy importante Y aquí voy a plantar Estos La tinta Y este mineral Que conseguí Del Hemsal Trulli Que no sé Donde está A pensar Aquí Bien Perfecto Vamos a plantar Estos árboles En la parte de atrás De mi casa Que atrás En la parte de atrás De la casa Lo que voy a hacer Va a ser Voy a ir haciendo Va a ser talar Árboles De distintos mods Que me sirvan o no Detrás de la parte Que va a ser Toda la parte De cultivos Que va a ser Más o menos Esta esplanada Esta es la parte De cultivos Que me está quedando Bien La del witchery Que eso se va a prolongar Bastante A ese costado Y aquí Vamos a ir plantando Arbolitos Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Espacio para plantar árboles Tenemos Una millonada No como Topos bajo el agua Pero Que es otra serie Les recomiendo también Ir a verla Que la hice con un amigo Que me gustaría Ponerme en contacto A todo esto Pero bueno Cosas Locuras aparte Vamos a seguir por aquí Vamos a Ocupar las cizallas Que creo que No sé si Las mandrágoras Había que cultivarlas Por la noche Esto es mandrágora ¿No? Quiero ver Sale el bicho Ok ¿Dónde está? Tú Puedes irte muriendo ¿Sabes? Ahí está ¿Mueres? ¿No mueres? Soportun Me cago en ti No Listo Voy a Hay que esperar La noche Para matar estas cosas Parece ser Creo Creo que era así No lo recuerdo muy bien Así que De esta vamos a pasar Vamos a Abrir Esto Bien Vamos a quedarnos con esto Y esto Y esto también Que no me dejan mucho De lo que dejan Pero bueno Ahí estamos Vamos a reventar esto también Que tampoco me deja mucho De lo que deja Y esta Que creo que Hay que sacarla con cizalla Esta sí Vale 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 Ahí encontré Esto es lo que estaba buscando Me dejó una aguja Aguja Se llama aguja de hielo Creo Aguja invernal Me dejaron Tres saplings Tres semillas Que la verdad No es lo Lo mejor Pero bueno ¿Qué hacemos ahora? Últimos minutos Mina Siguiente episodio Salimos de la mina No hay mucho Mucho misterio Chicos ¿Cuál mina? Solo el tiempo Los ahora A ver Comemos esto Comemos esto Me pareció muy extraño Que la mandrágora Me haya dejado Un músculo Pero bueno Locuras aparte Que parece que del mod Esas cosas No las contemplaba Vale ¿Dónde dejé? Todo lo que viene siendo Aquí músculos Witchery Witchery De este lado Ahí estamos Más la mandrágora Esto no es Witchery El de abajo Witchery Esto lo dejamos aquí Esto y esto ¿Vale? Vale Si está haciendo de noche Yo me voy a meter En una cueva ¿Cuál topo? ¿Cuál cueva? Bueno Bienvenidos A mi futura cueva Esto lo voy a usar de cueva Yo tengo pocas antorchas Así que si No me Si me disculpan Voy a aprovechar el momento El candor del momento Voy a sacar alguna antorcha Que me Algún carboncito Que me haya quedado aquí Por ejemplo Vamos a agarrar Madera O los palos Que tengo aquí arriba También puede ser Una buena opción Vamos a agarrar los palos Vamos a poner El carbón En la parte de arriba Como siempre fue Y generamos antorchas ¿Qué les parece? Espero que Esta visita A la cueva Sea bastante larga Como No voy a hacer chistes raros Y nos metemos por aquí Esta de aquí chicos Va a ser Mi cueva La cueva que esté Debajo de mi casa Para eso necesito La pala Que está aquí Bien 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 Y a partir de aquí Hacemos Tuqui Tuqui Y acabar Voy a encontrar una mina Bastante rápido Si les soy sincero El Martillo este Está con irrompibilidad Así que mucho No me No me preocupa Justo tengo Marbel debajo de la casa Pero que bien Después voy a venir Por este marble Que es fácil de agarrar Vale voy a hacer Uno más aquí Uno más aquí Listo Y a bajar Ahí estamos 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 Y más que nada Contarles que estoy muy contento Con el canal Lo decir lo mismo de siempre El crecimiento Para un poco Pero ahora Cuando iniciemos serie Va a volver a Agrandarse Yo voy a seguir Con mis proyectos De serie Me parece que en la 1.7.10 Sigue estando La posibilidad De poner Reston Debajo de tus pies Y poder ver En Como en 3D O Ver como si tuvieses X-Ray Ahora no lo recuerdo bien Por eso no les puedo Decir bien Allá se hizo de noche ¿Qué leches? Vale Nubes Nubes de colores Como siempre Como siempre Supongo Vamos a ir cavando Por aquí Me voy a quedar Con un poquito de carbón El que aparezca A los costados Y el que tengo abajo Parece ser Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Como que se me ve Ese pico Y lo tengo que reiniciar Lag Un lag de la leche No hay problema Al lag le decimos Tenemos que derrotar A martillazos ¿Qué les parece? La cantidad de carbón Que hay aquí No es normal Hacemos así Bien Esto también me lo llevo Muy bien Vamos Bien Aquí tenemos más ores Por cierto Del mod Que necesitamos nosotros Así que No sé si se picará ahora Con hierro Vamos a verlo en un momento Se pica con hierro Muy bien Aquí tenemos más mármol El mármol Parece que no es un problema Así que Vamos a poder Hacer más pisos De la casa con él Me gustaría utilizar Otra textura del mármol Ya que tenemos hechicel Pero bueno Las cosas son como son No hay que Pedir locuras Un poco ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Pegamos un saltito Uy Listo Y esto Y esto lo quitamos aquí Y el de abajo Lo quitamos con hierro Y dejamos un poquito De carbón Como escaleras Así No desperfarramos mucho Aquí voy a poner Lo que sí Una antorcha No sé si las antorchas No sé a qué altura tendré que parar Vale Aquí lo que voy a hacer Es sacar la brava con la mano Y poner una antorcha Me cago en Poner una antorcha Bueno No es la mejor A ver No Bueno Lo saqué todo Vamos a hacer el siguiente intento Estoy tratando de hacer el truco En el cual Uno rompe un bloque Pone una antorcha Rápido Debajo Vale No Me cago en todo ¿En serio? Vale Vamos a hacer de cuenta Que En esta actualización Digamos que es una actualización De Minecraft Que no se puede hacer Me cago en todo Yo quiero hacer un truco en cámara Y no me sale No solo no me sale Vale Que aquí no vaya Ningún enemigo Ahora entiendo Lo de Sudorf Vale Esto es cueva Me imagino ¿No? Se Tiene toda la pinta De ser una cueva Así que Chicos Encontramos lo que estábamos buscando No sé cuánto estará pasando De video Pero Voy a alargarlo Un pelín más Así que cojo un poco Más de minerales Básicamente los que estén A la vista aquí Corte Y Siguiente capítulo Chicos Así Pim pam Pim pam No voy a parar Espero que este episodio Me lo pase todo dentro de la mina Que me sería bastante útil Más que nada Porque Uff Un buen episodio de mina A veces te salva toda la serie Bueno Dos Tres Cuatro Cinco episodios Me parece que voy a tener que volver a hacer esto Disculpen Ahí está Vale Ahí es más fácil ¿No? Vuelven a aparecer los soles una vez que los pica En este punto Vale Quitamos esto 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 Y esto Creo que hay una enorme bajada de este lado Me parece a mí O O no Sep Enorme bajada de las que te dan miedo Hasta solo asomarte Creo que esto es de oveja Puede ser Wolf Lobitos tenemos Debajo de una mina ¿Quién lo diría? Acabo de conseguir globos debajo de una mina Lo que nunca en Minecraft Impensado Aquí lo tenemos Vale Esto sigue bajando por este lado también Una mina con dos bajadas También impensado Bueno Esto me imagino que se dará más Esto es de caballo Así que Caballos conseguimos también bajando la mina Oigan Que quieras o no Avances estamos haciendo Me quedo con esto Vale Esto es grava La voy a quitar La roca la voy a quitar Bien Voy a picar un poquitín más Lo que vienen siendo estos minerales Y en el siguiente episodio Veremos que más sacamos de todo Lo que hay que sacar de aquí Creo que Hay minerales peores Y minerales mejores De todos los tipos imaginables Por aquí Ostras Igual Hablé demasiado pronto Porque aquí hay una cantidad de carbón Que flipa Y cosas más abundantes allá arriba Así que nada chicos Vamos a despedirlo aquí Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De ¿Qué acabo de tirar? De TerrariaCraft Con Archie Y la mouse Un besos Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Ostras Perdón Un saludo Un saludo